TVC Deportiva Online Este domingo, 17 de abril, siguen las emociones del fútbol de la segunda B del INAPA. Cuatro equipos luchando fuertemente prácticamente en las últimas jornadas de este torneo por la región de Cartago en busca del segundo lugar de este grupo. A las 10 de la mañana, Estadio José Joaquín Barquero Soto de Paraíso. Robin Murray de Cachí se enfrenta al AF Lancaster. Vívalo, disfrútelo en vivo a través de TVC Deportiva, tanto en el Facebook Live como en el YouTube y en las páginas de los respectivos equipos. Este domingo, 10 de la mañana. Robin Murray de Cachí, Lancaster de Dulce Nombre. ¡Te esperamos!